En muchas de las áreas en las que nosotros escribimos, se nos exige que escribamos bajo normas APA. Ese es el estilo que comúnmente se usa. Sin embargo, hay otros estilos que vamos a ver así despacio algunos de ellos, ¿verdad? Pero no es tanto a profundizar. Pero esta es una buena oportunidad para que ustedes refuercen lo que ya saben sobre citas y referencias bibliográficas y que de alguna forma también vayan practicándolo porque en sus documentos esto es lo que se les está solicitando. Citas y referencias bibliográficas lo vamos a trabajar con APA, séptima edición. Es la última edición de las normas APA. Hay varias opciones por las cuales, o hay varias situaciones por las cuales, es muy importante que nosotros sepamos referenciar a otros autores, porque precisamente para eso sirven las normas APA y otros estilos de referenciación. Si bien cuando nosotros escribimos realmente estamos usando nuestras propias palabras, pero en ocasiones escribimos textos que son propios de otros autores. Entonces necesitamos darle los créditos a ese autor para que evitemos los plagios. A veces citamos periódicos, revistas, libros, entrevistas, videos y más. Otros autores también pueden citar nuestras palabras o nuestras frases o nuestras ideas que nosotros hemos escrito. Eso es lo importante de citar a otros autores. Ahora, los estilos más comúnmente utilizados son las normas APA, que es de la Asociación Americana de Psicología, y esto se usa sobre todo en las ciencias sociales. Ahí está educación, administración de empresas, humanidades y otras afines. En salud se usan las normas Vancouver. En ingeniería se usan las normas de la IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Nosotros nos vamos a enfocar un poco a las normas APA de la Asociación Americana de Psicología. Si tuvieran alguna consulta, por favor se la escriben a la licenciada Miriam, mientras se está desarrollando la conferencia, porque yo no voy viendo el chat. Entonces se las escriben a ella y ella que las lea. En cualquier momento pueden interferir para consultar también. Que la licenciada Miriam vaya verificando quién levanta la mano también para poderle dar paso a sus participaciones. Bien, las normas APA... Excelente, gracias. Las normas APA son un estilo, ¿verdad? Son un estilo que tiene como objetivo estandarizar los textos académicos. Solo piensen ustedes que si leen un artículo científico o leen un documento en el cual Pedro escribió primero los objetivos y después escribió la justificación, después escribió la discusión y después la bibliografía y después los resultados. Piensen en que María hizo todo lo contrario. Comenzó por los resultados, hizo un pequeño resumen, después escribió la introducción, después hace conclusiones. Bueno, Pedro no le escribió conclusiones, María sí. Solo piensen que cada uno de nosotros fuéramos escribiendo a nuestra propia manera. Cuando alguien quisiera leer nuestros documentos, le costaría ubicarse en dónde o en qué parte del documento está lo que busca. Recordarán ustedes que hay algunos métodos de lectura rápida en las que usted puede hacer un scanning o puede hacer un skimming. En el skimming es una revisión así rápida sobre el contenido del documento y el scanning ya sería buscar puntualmente ciertas cosas. Pero solo imagínense, en ese desorden de la estructura del artículo o del documento, sería demasiado difícil conseguir la información que buscamos. Es precisamente por eso que las normas APA y las otras normas de estilo buscan estandarizar los textos académicos. Bajo esa estandarización aparece desde el tamaño del papel hasta la forma en que se tiene que escribir las referencias bibliográficas. En este caso, por ejemplo, en las normas APA, el tamaño del papel debe ser tamaño carta, los márgenes de 2.54 centímetros, que es un TAP normal, en los márgenes, ¿verdad? Una pulgada. Y la letra puede ser Arial o puede ser Time New Roman 12 e interlineado doble. Eso es lo estandarizado. En las normas APA 7 también permite otros estilos de letra. Ustedes lo pueden consultar más tarde en las normas APA. Entonces, esas son básicamente de los lineamientos más generales sobre la norma APA. Veamos un poco la estructura que llevan. Por ejemplo, la portada para los trabajos académicos normalmente incluye el autor, bueno, el título del trabajo que se está presentando, los nombres de los autores, la afiliación, que es el nombre de la universidad, el nombre de la materia, el nombre del profesor u orientador, y también se debe agregar la fecha y el número de página. Nosotros vemos así bastante raro que el número de página vaya en la portada, pero las normas APA piden que el número de página vaya en la portada, la página 1. Los documentos de los estudiantes no incluyen un encabezado, un encabezado en todas las páginas, a menos de que su profesor se lo solicite. Ahí sí. ¿Verdad? Porque en los otros trabajos se solicita que lleve el título y los autores. Y ahí tienen un ejemplo de una portada. Vean, arriba va el número de página, luego va el título, el nombre del estudiante, la facultad y la universidad, y luego aparece el nombre de la materia. Me da el nombre de la materia, el profesor y la fecha. Aquí ya no vamos a poner adornitos de florcitas, de corazoncitos y todo eso. ¿Verdad? Aquí es esto. Ya las normas APA piden que sea un trabajo bastante limpio. Después de la portada, en la página número 2 tiene que ir el resumen. El resumen debe ser un texto así, pero muy breve, pero también debe ser claro y debe de resumir el contenido de todo el documento, de tal forma que cuando alguien lea su documento, pueda ubicarse desde el resumen, cuál es el contenido del documento completo. Eso significa que en el resumen usted debe de escribir un poco de los objetivos, hipótesis, si hubieran los resultados principales, las conclusiones principales, pero todo en resumen, no más de 250 palabras. ¿Por qué se hace esto? Porque la mayoría de investigadores o la mayoría de personas que buscan un artículo o un documento, lo primero que hacen es leer el resumen de varios artículos y leen detenidamente aquel en que el resumen le convence encontrar lo que él busca. Es ahí la importancia del resumen. Un resumen breve, conciso, claro, pero que le ayude al lector a entender el contenido completo del informe. En ese mismo resumen se incluyen las palabras clave. Estas palabras claves van a ir en cursiva y no se recomienda escribir más allá de cinco palabras claves, pero ¿qué tenemos que escribir? Una lista de palabras que ayuden a otras personas o a otros investigadores a encontrar su trabajo en las bases de datos. Más adelante vamos a ver algunas bases de datos. Pero esto es como las palabras que usted escribe en el buscador. Cuando busca un tema en particular, usted escribe palabras claves. Lo que sucede es que si usted escribe un montón del texto, usted escribe una frase larga una oración completa. Los buscadores solo toman las palabras sin los artículos. Entonces, eso es lo que realmente buscan. A menos de que usted lo encierre todo entre comillas, entonces buscan una coincidencia completa. Pero la idea de las palabras claves en los documentos académicos es que en los buscadores pueda relacionarse esas palabras con su documento. Después del resumen, voy a una introducción. Esta introducción no debe ser tan corta, pero tampoco tan extensa, porque realmente es una introducción. Lo que sí debe de incluir es la definición del problema de estudio. De tal forma que el lector diga, ah, bueno, eso es lo que me interesa conocer. El cuerpo del manuscrito es una... Bueno, se abre con una introducción que presenta el problema específico de estudio y describe la metodología de investigación. No es a profundidad, sino pincelazos, ¿verdad? Se usó el método científico, este, con... con un método experimental, por ejemplo, ustedes que están en investigación de mercados, normalmente se hacen investigaciones descriptivas, ¿verdad? Una población de... Bueno, la población de Usulután y de eso se tomó una muestra de 100 personas que fueron localizadas en el centro de la ciudad. Breve. Y luego, ¿cuáles fueron los principales hallazgos? Aunque ya lo dijo en el resumen, pero esta introducción también pide que se escriba cuál fue el principal hallazgo. Luego, en esta misma introducción, usted deberá escribir una especie de... implicación. Pero esto es breve, porque más adelante en la discusión se tiene que ampliar. La implicación es, bueno, de lo que yo encontré, ¿qué me implica? ¿Qué viene después de eso que yo encontré? ¿Para qué me va a servir o para qué le va a servir al lector o a otras personas? Bueno, luego sí viene la metodología o método. Esto describe en detalle cómo se realizó el estudio. Incluye definiciones conceptuales muy propias del estudio, ¿verdad? Y operativas también, pero que no sean comunes. No vamos a documentar todo, ¿verdad? Sino que solo aquellas que nosotros necesitemos que nos pongamos de acuerdo el lector y yo para poder coincidir con las definiciones que estamos manejando en todo el documento. Debe incluir el tipo de investigación, el enfoque, bueno, el tipo de investigación, ustedes ya saben que puede ser descriptiva, exploratoria, experimental o explicativa. El enfoque puede ser un enfoque cualitativo, un enfoque cuantitativo o un enfoque mixto, ¿verdad? En la población y muestra ya ustedes conocen, la población es la cantidad total de individuos, mientras que la muestra precisamente es solo los que se tomaron en cuenta para el estudio. Luego vienen las técnicas de instrumentos, aquí es donde usted puede decir, bueno, yo usé una técnica de la encuesta y como instrumento usé un cuestionario con preguntas cerradas. Y aquí puede decir si usó una escala Likert, si usó una escala de Hamilton o si usó una escala cualquier otra que ya esté desarrollada. Y luego viene el proceso para desarrollar el análisis e interpretación de los datos. ¿Cómo usted hizo para procesar esos datos? ¿Cómo realizó y cómo las hizo? Eso es la metodología. Después de eso vienen los resultados. En los resultados con las normas APA usted debe resumir los datos recopilados y hacer un análisis sobre esos datos relevantes que posteriormente serán presentados en la sección de discusión. Pero aquí solo se presentan los resultados. ¿Qué encontramos? Aquí usted puede hacer una lectura de esos datos, pero no todavía una interpretación. Esa interpretación va a la parte de discusión. Menciona todos los resultados relevantes, incluidos aquellos que son contrarios a lo que esperábamos. Es probable que nosotros esperábamos encontrar de que el producto nuevo que estamos lanzando va a tener una aceptación mayor al 80% de la población encuestada y tal vez encontramos que solo el 45% dio por aceptado el producto que les estábamos presentando. Ese dato no hay que esconderlo, ese dato hay que presentarlo, ¿verdad? Hay que presentar ese dato. Es contrario a lo que esperábamos, sí, pero es importante, es un hallazgo, es un hallazgo. Asegúrese de incluir hallazgos estadísticamente no significativos, así como los que sean estadísticamente significativos. No esconda los resultados que parecieran incómodos. Después de los resultados viene la discusión. Ahora sí, si bien en los resultados presentamos tablas o gráficas e hicimos una lectura de esos datos encontrados, aquí vamos a interpretar, aquí vamos a hacer una pequeña discusión. ¿En qué consiste esta discusión? En comparar nuestros resultados contra lo que dicen otros autores o contra la hipótesis que nosotros estábamos planteando. Esa es la parte de la discusión. Incluso aquí se tiene que escribir qué implican los resultados. Por ejemplo, yo encontré que solo el 45% de la muestra da por aceptado el producto nuevo que le estamos presentando. Usted tiene que escribir también qué implica eso. Probablemente usted diga que eso implica de que hay que mejorar algunos aspectos de presentación que los clientes potenciales manifestaron que les gustaría ver en el nuevo producto. entonces ya tiene una implicación o usted dice el 85%, el 90% lo da por aceptado. Eso implica que nuestro producto podemos comenzar a lanzarlo. Entonces, usted comienza a hacer sus argumentaciones o sus implicaciones. Comienza a contrastar. Incluso usted aquí puede decir que al igual como lo encontró Menjibar en su investigación sobre clientes potenciales para el nuevo producto, nosotros también encontramos que el cliente prefiere un embalaje diferente. entonces usted puede comenzar a hacer ese tipo de comparaciones. Esa es la discusión. Esa es la discusión. Y si usted tenía hipótesis, hay que comparar esos resultados contra la hipótesis original. Y aquí hay que hacer una interpretación de esos resultados. Aquí es el momento donde se examina, interpretan y clasifican o califican los resultados y se obtienen inferencias y conclusiones de ellos. Después de la discusión, aquí pueden incluir las conclusiones también, ¿verdad? Hay quienes que lo hacen aparte, pero realmente la norma APA pide que las conclusiones sean parte de la discusión. Pero, por supuesto, esto solo es un estilo que no es 100% riguroso. Si bien nos ayuda a estandarizar el contenido, pero también las instituciones que no los autores en sí, sino las instituciones tienen un tanto de libertad para hacer ciertos cambios que no degeneren la estructura de la norma APA. Vea, por ejemplo, eso, hacer un apartado de conclusiones, aunque la norma APA pide que sea dentro de la discusión. Y luego vienen las referencias. Ahora es aquí donde ustedes quizás van a tomar un poco más de participación en la redacción. La referencia es lo que va al final del documento. Como estructura general lleva el nombre, perdón, el apellido, coma y el nombre de cada uno de los autores. Entre paréntesis va el año, la información de fecha o de año en que se publicó el artículo que usted tomó en cuenta para citarlo en su documento. Y luego viene la información de la fuente de qué revista o de qué editorial usted trajo ese artículo. Esta es la estructura general de una referencia APA. Pero veamos cómo se hace la citación y las referencias. Realmente esto es demasiado fácil. Esto es muy fácil y cuando ustedes comiencen a escribir se van a dar cuenta de que solamente requiere que aprendamos unas cuatro cositas básicas y luego lo demás lo podemos ir trabajando con los gestores bibliográficos pero no es nada difícil. Si vamos a referenciar un libro por ejemplo en mi texto dice pequeña empresa se refiere a persona natural o jurídica que opera a través de una unidad económica con ventas brutas anuales entre 482 hasta 4817 salarios mínimos mensual y hasta 50 trabajadores fíjense que esto va entre comillas porque va entre comillas porque es una cita textual yo estoy escribiendo en mi texto estoy escribiendo en la en la introducción por ejemplo en la parte de situación problemática estoy diciendo de que las las pymes en el salvador son un potencial de desarrollo para de crecimiento para la economía nacional y que en el último año se han visto afectadas por la pandemia y todo lo demás que ustedes comiencen a escribir esas son palabras suyas verdad y usted puede decir verdad que mejía 2014 en la página 48 escribe textualmente esto que está entre comillas esto significa que usted en ese libro usted encontró este texto lo copió y lo pegó pero imagínense un párrafo que tiene 10 líneas 12 líneas en ese párrafo usted ha escrito dos o tres líneas que son textuales significa que el resto nueve líneas son suyas son de su propia redacción es decir los documentos no se construyen con copia y pega la copia y pega se deja para frases o oraciones completas tomadas de un libro pero que se le da el derecho al autor vea se le da los reconocimientos al autor esta es una definición que le escribió mejilla 2014 en la página 48 pues sí pero y a dónde puedo encontrar eso ah bueno usted se va a las referencias al final del documento y va a encontrar esto mejilla coma n que es napoleón año 2014 y luego el nombre del documento el libro se llama estrategia de desarrollo económico de la cuenca bahía jiquilisco así se llama el documento y lo editó funde es la primera edición y lo podemos encontrar disponible en www.repofunde.org y todo esto que está aquí ¿por qué se hace esto? porque la intención de los artículos es que mi investigación pueda ser replicada por otros autores y que en este texto yo solo escribí una parte pero es probable que el lector se interese por más o por saber más de esto que yo dije en este momento entonces busca Mejía 2014 y encuentra el dato del libro y en dónde lo puede leer es probable es probable de que no todos tengan una una url verdad o una una dirección web pero tienen el ISBN que es el número estándar del libro entonces se ubica el ISBN si se tienen los dos pues se ubican los dos la idea es de que si un lector se interesa por conocer más vaya lo busque y pueda documentarse incluso si tiene que replicar el estudio saber cuáles son las fuentes bibliográficas entonces vean yo puedo puedo referenciar un libro impreso de esta forma o un libro en línea así como este que es un libro en línea que dice el apellido y el nombre solo la inicial mayúscula del nombre verdad y los el otro apellido y el nombre del segundo autor pero solo la inicial mayúscula entre paréntesis va el año el año punto así como está acá punto el título del libro este título del libro la editorial que es funde ed y luego el doy o el ISBN el ISBN electrónico el doy o la url en este caso está la url que es la dirección web el doy es un número identificador único del documento eso se se hace mediante un proceso de asignación estándar para que a nivel mundial en la web se reconozca de forma única ese documento entonces así se referencia un libro esta es la cita y esta es la referencia esta cita yo la voy a encontrar en el cuerpo del texto y esta referencia yo la voy a encontrar al final del documento en el apartado de referencias bibliográficas es más solo se escribe referencias pero decíamos que también podemos referenciar revistas hay dos formas referenciamos la revista completa o referenciamos un artículo de una revista que es lo más común referenciar un artículo de una revista ¿cómo se hace? bueno va el apellido coma la inicial del del primer autor luego el apellido del segundo autor coma la inicial del segundo autor y el apellido coma y la inicial del tercer autor entre paréntesis el año el título del artículo y luego va el título de la revista volumen y número y vean que esto va en cursiva el número de página de inicio el número de página de final y el DOI o el ISSN que es el número estándar de la revista y entonces si se fijaron acá en la anterior vean donde escribí la referencia bibliográfica bueno esta es la cita esta es la referencia bibliográfica entonces yo lo escribí al final vean escribí primero textualmente entre comillas y entre paréntesis la referencia bibliográfica pero también aquí hay que tomar en cuenta otro aspecto al contar la cantidad de palabras son menos de 40 por eso va así entre comillas en el texto normal y yo preferí hacer este tipo de referencia que es basada en el texto pero en este otro ejemplo yo preferí hacerlo una referencia basada en el autor y no quise escribir una cita textual sino que lo que quise fue hacer un parafraseo de lo que dijo Ríos en el año 2020 en el artículo que yo tomé que yo leí yo leí ese artículo que se llama el impacto económico de la crisis del coronavirus en América Latina canales de transmisión mitigantes y respuestas de políticas públicas ese es el artículo que yo leí aquí está el título del artículo de cuál revista lo leí a lo leí de la revista que se llama Real Instituto Elcano luego no tiene acá el volumen y número porque esa revista no lo presenta pero sí tiene los números de página de inicio y de final está de la página uno a la página diez y luego viene la referencia es decir la fuente de dónde lo tuve en este caso puede ser un DOI puede ser el ISSN o puede ser la URL en este caso fue escrita la URL si un lector quiere ir a ver el artículo completo se va por esta dirección ¿verdad? ¿qué es lo que hice? yo lo parafraseé y escribí según Ríos 2020 dependiendo de la complejidad de la crisis económica habrán cambios fundamentales en los mercados de consumo y de producción el texto de este artículo lo dice textualmente en otras palabras pero yo quise escribirlo con mis propias palabras ¿verdad? entonces pero pero ojo no es no son mías sino que es un parafraseo de lo que escribió Ríos de lo que escribió Ríos G en el 2020 en este artículo entonces por eso yo escribo según miren aquí hay un error aquí hay un error este paréntesis va aquí y no lleva la coma solo es según Ríos entre paréntesis 2020 así tiene que ser lo correcto aquí aquí hay un error es según Ríos entre paréntesis 2020 dependiendo de la complejidad esto es un parafraseo ¿verdad? habrán cambios fundamentales parafraseos porque yo lo estoy diciendo con mis palabras según Ríos entre paréntesis 2020 dependiendo de la complejidad de la crisis económica habrán cambios fundamentales en los mercados de consumo y de producción ¿cómo voy a referenciar páginas web? bueno en el texto yo copié de esta página web que se llama economipedia.com definiciones marketingmix.html de esta página web que está en economipedia.com hay un hay una página que se llama marketingmix vea que va concursiva ¿verdad? va concursiva el título ¿verdad? y lo escribió Sánchez Galán en el año 2015 en mayo 25 entonces yo puedo escribir páginas web con contenido estático bajo esta forma van los apellidos entre paréntesis la fecha y año el título de la página y el nombre de la página y la URL o puede ser con páginas web que tienen actualizaciones frecuentes es decir el contenido cambia cuando cambia aquí se escribe recuperado el día mes y año porque si es un contenido cambiante la próxima vez que alguien quiera buscarlo es probable que ya no lo encuentre porque ya cambió ¿verdad? por eso se escribe la fecha en la que se recuperó y si es un formato especial dentro de una página web pues aquí tiene un archivo de Excel un archivo de Word etc usted puede referenciarlo y decir de qué URL lo obtuvo entonces este señor llamado Sánchez Galán en el 2015 escribió que el marketing es una estrategia centrada en el aspecto interno de una compañía y que sirve para analizar algunos aspectos básicos de su actividad Sánchez Galán 2015 y en la referencia vamos a encontrar esto esa es la forma de referenciar una página web pero veamos aquí hay otro 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 aspecto importante eso es es lo que nosotros normalmente tenemos que hacer pero no se hace todo manualmente se pueden usar gestores bibliográficos tales como Mendeley o Sotero es probable que ustedes ya hayan usado alguno de ellos incluso el mismo Word tiene un gestor bibliográfico pero es mejor hacerlo con uno que sea independiente ¿verdad? entonces vean esto que quiero quiero que lo observen fíjense aquí en el margen aquí viene un texto aquí viene un texto continuamos con esto de acuerdo a varón castañeda 2017 página 10 coma no continúe en la misma línea sino que pasé a la siguiente línea como que si fuera otro párrafo y con una sangría de 2.54 centímetros es decir una pulgada ¿verdad? pasé hacia acá con una sangría todo el texto y escribí que es una aplicación estoy hablando de gestor bibliográfico es una aplicación informática de bases de datos que permite buscar y organizar de forma ordenada las fuentes de información en cualquier área esto es materiales escritos impresos o digitales o registros audiovisuales citando a Muldrock Joder 2009 página 168 y exportarlas a manera de listas de referencia y citaciones vean que aquí yo les he puesto tres situaciones de la de la citación y referenciación el texto tiene más de 40 palabras si tiene más de 40 palabras y es textual yo no lo voy a encerrar entre comillas porque tiene más de 40 palabras y si voy a dejar un margen a la izquierda si voy a dejar un margen a la izquierda significa que si yo continuara el texto lo voy a continuar aquí a la dirección de donde dice de acuerdo a aquí voy a continuar escribiendo para que ese texto quede dentro de una sangría es decir un tap y como tiene más de 40 palabras se quedó de esa forma no va entre comillas va sangrado y vean aquí hay otra otra cosa importante la cita este texto lo escribió textualmente varón castañeda varón castañeda en este en este documento pero no es de sus propias palabras sino que él hizo una citación de Maldrow y Judier 2009 página 168 entonces yo lo voy a escribir que él lo escribió citando a Maldrow Judier y aquí continúa él con lo que él escribe y exportarlas de manera de lista de referencias y citaciones esto es todo su texto pero esta parte que está acá es una cita dentro de otra cita ¿verdad? entonces vemos una cita basada en el autor una cita textual de más de 40 palabras y una cita dentro de una cita me me voy a la referencia y encuentro que varón castañeda cm en el 2017 escribió un libro si un libro que se llama gestores bibliográficos recomendaciones para su aprovechamiento en la academia journal author edición primera edición de dónde se puede recuperar de este DOI aquí aparece un DOI mire es un número único de ISBN en línea que tiene este libro ese es el DOI es como el número único de identificación de ese de ese libro ¿verdad? entonces esta es otra de las de las formas en cómo hacemos citación y la referencia como es un libro ya vimos antes cómo se referencian los libros ahora lo que les decía un gestor bibliográfico es un programa ese programa me va a servir para hacer entradas de datos bibliográficos a mi propia base de datos de bibliografías un almacenamiento de información bibliográfica de manera estructurada para buscar información bibliográfica en nuestra propia base de datos para importar y exportar referencias para compartir referencias y documentos con otros colegas citar mientras se escribe un documento o citar con un estilo seleccionado para eso me va a servir ¿cuáles son algunos ejemplos? está Mendeley Sotero y Endnot que son de los más usados no significa que solo esos hayan y aquí tenemos un ejemplo de Mendeley en la parte izquierda aparecen todas las carpetas que yo tengo organizadas y en la parte derecha bueno aquí aparece una lista de todos los autores ordenados alfabéticamente y aquí aparece una lista de todos los documentos que yo tengo guardados y aquí puedo encontrar los detalles de un libro en particular por ejemplo aquí aparece Varón Castañeda y yo tengo que fue publicado en el 2017 tiene 38 páginas hay un resumen se llama gestores bibliográficos recomendaciones para su aprovechamiento en la academia es un book es un libro es un libro y estos son los detalles de 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 Varón Castañeda que es el autor que estamos viendo en ese momento ¿verdad? ahora ¿cuáles son algunas bases de datos donde nosotros vamos a encontrar artículos científicos Scopus ProQuest PubMed PubMed este es P-U-B-L Med Web of Science SIC EFCO Belex Medline SciFinder bueno ahora en la biblioteca nosotros tenemos la base de datos el libro y tenemos la la de McGraw-Hill y hay otras bases de datos y ahí también está EFCO ¿verdad? entonces nosotros tenemos acceso en la biblioteca en línea a muchas bases de datos en donde hay libros y hay artículos de los cuales podemos echar mano para documentar nuestros informes y aquí aparece las referencias bibliográficas que se han usado para esta presentación Mejía N Normas APA la séptima edición y en esta dirección en esta URL ustedes pueden encontrar todo lo de manera resumida ¿verdad? lo que aparece de las normas APA normas APA punto org usted busca esta dirección y ahí encuentra cómo se hace incluso hasta hay plantillas para hacer cada parte de la del documento ¿verdad? bien vamos a pasar entonces a otra a otra parte más práctica si no tienen alguna consulta licenciada Miriam me ayuda hola en este caso y voy a pedir que levanten la mano y pues yo le voy a ir dando paso a a cada uno porque tengo un inconveniente como yo los tengo divididos por grupos porque aquí hay dos materias pero son cuatro grupos entonces no todos tienen el permiso digamos para poder comentar pero si tienen acceso a lo que es el micrófono entonces en este caso Karina Alemán tiene una pregunta Karina veamos Karina muy buenos días mi pregunta consiste en el caso que no tengamos el nombre del autor para la referencia y para citarnos ¿cómo haríamos? si no tiene el nombre del autor se escribe sin se escribe solo el nombre del documento pero se especifica que es sin autor o incluso si usted no tiene la fecha de la publicación se escribe ese punto F que es sin fecha hay varias ahí cuando usted cuando bueno por ejemplo vamos a ir a esta vamos a ir a esa a esa página que yo les decía normas normas guion ap punto org y usted podrá encontrar respuestas aquí en esta parte donde dice citas y aquí aparece citas de menos de 40 palabras citas de más de 40 palabras citas parafraseadas citas con más de un autor incluso incluso por acá tendría que aparecer vamos a ver tendría que aparecer bueno no está aquí parece pero cuando no se tiene el nombre del autor lo que se hace es escribir solo el nombre del documento el nombre del documento y si no tuviera la fecha por ejemplo entonces se escribe ese F que es sin fecha incluso aquí puede encontrar ejemplos por ejemplo las páginas web normalmente las páginas web no tienen no tienen nombre de autor o por lo menos no todas no todas tienen nombre de autor esto si tiene vamos a ver esta esta si tiene esta va por ejemplo esta esta dice SF es sin fecha SF es sin fecha y si no tiene el nombre del autor solo se escribe el nombre del documento y la dirección de donde usted lo obtuvo bien hay una otra consulta muchas gracias en este caso también tenemos la participación de Kenia Rosemary Cáceres ya que no se podía poner flores ni dibujos pero en este caso no llevaría el logo de si es un caso empresa o de la universidad si la universidad le pide que incluya el logo incluyalo o sea si es parte del protocolo que incluya el logo de la institución usted debe de incluirlo porque yo les decía esto no es una camisa de fuerza pero sin permitir que se genere la estructura del documento es decir que usted ubique el logo de la institución no implica que va a cambiar toda la estructura sino que solamente colocó el logo lo que no se hace es como en otras ocasiones en la escuela o todavía en bachillerato le escribíamos alrededor de toda la página le escribíamos florcitas o le hacíamos corazoncitos o le hacíamos listoncitos eso aquí en los documentos académicos ya no pero si puede llevar el logo eso si pero si su institución se lo pide si se lo piden pues no muy bien gracias tenemos la participación también de Kenia Maribel Rivas veamos Kenia buenos días una consulta cuántas citaciones máximas pueden haber dentro de un párrafo fíjense de que no hay un número límite en cuanto a las citaciones que que se van a escribir en un párrafo lo que sí se recomienda es que se identifique claramente su propio aporte porque no vamos a escribir una una un texto la referencia otro texto la referencia otro texto la referencia porque perdemos la hilación entonces tienen que haber palabras de conexión entre una y otra incluso si una misma idea o un mismo texto lo escribieron varios autores no lo va a escribir varias veces usted lo va a escribir una sola vez y entre paréntesis va a escribir el autor coma año del primer autor punto y coma y luego el autor coma año del segundo autor pero del segundo artículo no del segundo autor de un mismo artículo sino los autores de artículos diferentes y usted lo va separando por coma si usted tiene tres autores pero tres autores de diferentes documentos tres documentos diferentes en los que se dice lo mismo usted lo escribe una sola vez y entre paréntesis escribe las tres citas separadas por coma escribe las tres referencias bibliográficas perdón separadas por por punto y coma separadas por punto y coma pero entendiendo de que usted no va a escribir una dos párrafos sino va a escribir un párrafo un párrafo o a lo mejor la mitad de un párrafo la mitad de un párrafo sobre lo textualmente porque también debe de priorizarse su propia redacción es decir necesitamos conocer su aporte cuál es su aporte en la redacción si tiene que haber una lectura corrida fluida en la que se identifique su estilo de redacción y en ese mismo estilo de redacción usted va incluyendo citas textuales o citas parafraseadas de otros autores no hay una regla que diga que solo una o dos o tres pero si hay que los párrafos deben ser breves o sea deben ser cortos de diez a doce líneas lo mucho lo mucho doce líneas y quien priorice su propia redacción bien muchas gracias tenemos ahora la participación de Leslie de Leslie y Johanna Funes veamos Leslie buenos días yo tenía una consulta y todos los documentos que realicemos deberán llevar las normas APA o hay excepciones gracias que si su docente les ha solicitado que lo escriban con normas APA entonces hay que escribirlo con normas APA lo que sucede es que en muchas de las revistas en donde nosotros escribimos ya nos dicen claramente con cuál estilo de redacción vamos a escribir con cuál estilo de redacción vamos a escribir entonces ahí nos dicen usted va a referenciar con Vancouver o usted va a referenciar con ML o usted va a referenciar con la IEEE o usted va a referenciar con normas APA ya nos dicen exactamente en las revistas con cuál estilo vamos a hacer las citas y las referencias en este caso la licenciada Miriam les está pidiendo que lo hagamos con normas APA y de paso les está diciendo que con la edición 7 es decir la última edición entonces hay que ajustarse a ese estilo que le están solicitando bien muy bien muchas gracias si tengo dos preguntas más pero no sé si los compañeros como al final bajaron la mano cuando usted se no sé realmente qué sucedió ajá ni yo no sé porque el internet si lo pagué bien en este caso tenemos la participación de Miriam Portillo Miriam vamos Miriam buenos días buenos días quisiera saber cuáles son las ventajas de utilizar el formato APA bueno una de las ventajas es que es bastante utilizado en la gran mayoría de revistas y de libros se referencia con normas APA quizás básicamente esa sería la mayor ventaja pero no es que sea no es de que sea comparado con otras verdad porque todas tienen su propio estilo y todas tienen su propia ventaja en este sentido APA es como la más utilizada en ciencias sociales en este caso para nosotros usamos normas APA verdad claro si usted se pone a revisar artículos de una revista de tecnología por ejemplo usted va a encontrar dos versiones usted va a encontrar en unas revistas que se escribe con normas APA y usted va a encontrar en otras que se escribe con la IEEE de que depende mucho de las editoriales depende de las revistas o depende de lo que le hayan solicitado no es así como una camisa de fuerza todo tiene que escribirse con normas APA ese solo es uno de los estilos de referenciación una ventaja que tiene APA es que es bastante fácil de manejar y es comúnmente utilizado otra consulta muchas gracias tenemos la participación de Jennifer Quintanilla veamos Jennifer buenos días buenos días mi pregunta es respecto a lo que conocemos como portada dentro del documento yo quisiera saber si el tipo de letra que se tiene que utilizar tiene que ser acorde al tipo de letra que lleva el resto del documento les decía respondiendo a que la portada debe usar el mismo tipo de letra que se usa en el documento en el cuerpo del documento si usted está usando Type New Roman use Type New Roman incluso el tamaño de la letra debe ser el mismo tamaño de la letra si usted está usando Type New Roman 12 use en la portada el Type New Roman 12 y lo que sí puede hacer es separarlas con interlineado el texto va interlineado doble pero en la portada usted puede dar varios enter para ajustar la portada a toda la página pero la norma APA pide que se use el mismo tipo y tamaño de letra del cuerpo del documento muy bien y creería que ya esta es la última participación del caballero Ricardo Rodríguez le llamo Ricardo buenos días buenos días mi pregunta es que si al momento de citar y si son menos de 40 palabras tenemos que poner comillas se tiene que poner cursiva la letra o simplemente eran versiones anteriores en APA no 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 se escribe no se escribe cursiva todo va en letra normal las letras cursivas son exclusivamente para escribir palabras nuevas palabras que el autor necesita identificar que que son palabras muy propias de la redacción del documento por ejemplo marketing usted no lo va a a escribir concursiva porque es una palabra común pero por ejemplo si usted dice de que de que su su investigación identificó tres aspectos importantes de del producto que antes no habían sido identificadas y usted las escribe separadas por coma las puede escribir concursiva no negrita sino concursiva concursiva pero solamente es como para llamarle la atención al lector de que son palabras nuevas y que tienen su propia definición no vamos a escribir concursivas el el resto del texto si vamos a escribir concursiva por ejemplo la los títulos y subtítulos pero no todos si vamos a esta parte donde tenemos las normas APA y nos venimos a bueno incluso aquí está cursiva cursiva estilo ah perdón no sé si no lo estoy compartiendo verdad permítanme lo voy a compartir en este momento lo comparto vean hoy sí yo estoy en normas APA me vine aquí a estilo en estilo tengo cursiva y aquí en cursiva me dice cuándo voy a usar las cursivas por ejemplo aquí el mindset es una palabra clave es una palabra clave que usted necesita darle una definición se define como y usted esto vea esto si va entre comillas entre comillas pero en cursiva va solo la palabra clave la que usted ha definido como una palabra nueva o una palabra no común no común eso va en cursiva la otra cosa que va en cursiva son los títulos de las revistas periódicos los nombres de los libros 100 años de soledad la revista internacional magisterio eso va en cursiva eso va en cursiva o las fórmulas pero no más no más no va en cursiva ninguna otra cosa en donde sí podemos encontrar cursiva es en los títulos aquí vamos a ver títulos 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 aquí títulos y subtítulos ahí podemos encontrar cursivas en esta parte aquí vean usted puede escribir el nivel puede hacer como subtítulos títulos y subtítulos nivel 1 2 3 4 y 5 no más de 5 niveles en el nivel aquí en el nivel 3 usted va a escribir concursiva en el nivel 5 también va a escribir concursiva eso es las únicas partes o los únicos momentos en los que usted va a escribir concursiva incluso fíjense que parece raro pero se tiene que escribir todo con inicial mayúscula cada palabra a excepción de que su docente o en su editorial le digan que no pero la norma APA dice que cada palabra inicia en mayúscula excepto los los artículos y las palabras de enlace estas pero de ahí cada palabra inicia en mayúscula en todo en todo y la cursiva va solamente en el nivel 3 y en el nivel 5 de los subtítulos de los subtítulos y en este otro caso en donde en donde decíamos acá que es como para documentar el significado de una palabra nueva o de una palabra que usted necesita que se que se use como usted quiere que se entienda como usted quiere que se entienda en el documento de acuerdo hay otra gracias si hay una compañera que acaba de levantar la mano y es el caso de Yanira Rivera veamos Yanira hola Yanira hola hola no sé si es que tiene levantada creo que quiere si tiene activado el micrófono supongo que tiene algún tipo de inconveniente porque veo que lo activa y desactiva bueno si no pues vamos a avanzar un poco a algo que me interesa que veamos en la página web www.mendeley.com usted podrá encontrar usted podrá encontrar este artículos pero me interesa que puedan descargar para su uso por supuesto después se quedan ustedes practicándolo verdad descargar el mendeley reference manager esto que aparece acá verdad y eso les va a instalar el mendeley yo ya lo tengo instalado por acá yo ya lo tengo instalado y lo que sucede es de que el mendeley es un gestor bibliográfico que le va a permitir manejar su propia base de datos de la bibliografía que usted utiliza en todos sus documentos por ejemplo hay un hay una hay una investigación sobre autismo aquí hay libros y documentos que se usan hay una una investigación sobre corrupción en el sector privado que es un un informe que próximamente va a salir del cual yo soy coautor y entonces aquí está la lista de bibliografía parte de la bibliografía que se utilizó incluso puedo crear grupos bueno cada uno de estos que ustedes ven acá es prácticamente una investigación esta esta investigación de corrupción en el sector privado tiene bastante bibliografía el rol del docente que les decía les decía la licenciada miren que estoy trabajando ese tiene también su grupo de bibliografía la investigación sobre pymes tiene su grupo de bibliografía vamos a ver percepción de la educación virtual que este es un una investigación que está próxima a publicarse entonces tiene también su propia bibliografía y esto es la importancia de los gestores bibliográficos ahora después de haber instalado después de haber instalado el gestor bibliográfico hay que instalar también vamos a ver dónde están estos bueno vamos a ir a ese download que es donde aparecen aquí usted lo va a instalar este es el que va a descargar para Windows o si usted tiene Mac pues este y si tiene Linux pues este y también va a descargar estos dos estos dos este es para instalar el el web importer que si ustedes ven en mi página en las páginas web que yo estoy que yo estoy consultando aquí aparece este esta figura de Mendeley yo estoy en una página web cualesquiera por ejemplo yo voy a ir a una base de datos de Redalick por ejemplo Redalick .org es una de las bases de datos en donde hay artículos y yo voy a buscar un artículo yo voy a buscar un artículo sobre marketing marketing mix o deme en otro concepto me parece un montón de artículos de marketing mix entonces probablemente a mí me interese este estudio exploratorio del marketing mix de las pequeñas y medianas empresas y yo tengo tengo el documento digamos yo tengo el documento en inglés y en portugués lo abro y cuando yo lo abro puedo hacer esto yo tengo aquí tengo el nombre de la revista el ISSN quien lo edita los nombres de los autores y todo esto verdad yo tengo el artículo completo pero este artículo completo este artículo completo yo puedo irlo a guardar a mi base de datos para guardarlo yo hago clic en esto e indico en donde lo voy a guardar la idea es de que aquí está aquí me trae el dato de la revista verdad y me dice que ese documento yo lo puedo ir a guardar y yo selecciono a donde lo voy a ir a guardar yo lo voy a ir a guardar a bueno en general sin ningún sin ningún grupo ni 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 como se llama ni ni carpeta en particular sino que lo voy a ir a guardar a mi biblioteca aquí en donde están todos ahí yo lo voy a guardar y ya está guardado solo fíjense que el artículo se llama digital marketing en México va entonces yo voy a Mendeley incluso puedo buscarlo por el autor Gutiérrez Dion Liffmans aquí tengo que actualizarlo para que me lo traiga y una vez que está bueno aquí abajo va indicando el avance de actualización cuando ya lo tengo actualizado pues yo ya lo puedo usar en mis documentos en el documento que yo estoy escribiendo Liffmans así se escribe ah pero es que yo estoy en una carpeta tiene que ser todos los documentos o en los o en los más recientes veamos si este es si marketing digital marketing en México va entonces yo tengo aquí todos los datos miren me trajo el nombre me dice que es un artículo científico porque puede ser un libro una sección del libro un estudio de caso un programa de computadora una conferencia un artículo de enciclopedia una película un genérico o algo que yo escuché un journal article que son artículos científicos o un artículo de revistas por ejemplo de la revista de la revista mujer o de la revista national geographic un periódico una patente un informe un estatuto un programa de televisión o una tesis o una página web o un trabajo que se está trabajando que se está en desarrollo ¿verdad? entonces en este caso es un journal article que es un artículo científico me da el nombre del artículo me dice quiénes son los autores y me da cómo se llama la revista así es el nombre de la revista me da el año en que se publicó el volumen el número y las páginas veamos si esto está correcto la página 2016 creo que eso tal vez no sea correcto ah como no aquí está ah pues no este es el año las páginas son de la 207 a la 219 entonces eso tenemos que corregirlo entonces aquí es de la 207 guión 209 así es verdad no 207 219 entonces eso se corrige se corrige todo lo que sea necesario veamos volumen 15 número 2 volumen 15 número 2 ahí está correcto 2016 bueno lo demás es cuestión de revisarlo y entonces ahora yo ya tengo mi referencia bibliográfica guardada ahora cuando yo ya la tengo guardada yo puedo ir a un documento de word a un documento de word y comenzar a escribir o más bien dicho continuar verdad escribiendo mi texto mi documento verdad y hablar de que el marketing 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 mix en México y entonces yo encontré en el artículo encontré esto veamos yo encontré en ese artículo que en respuesta a los cambios generados por la economía digital las prácticas de marketing han incrementado incluyendo el uso de recursos digitales este texto a mí me pareció interesante yo lo copio yo lo copio y lo voy a pegar en mi documento como es textual yo lo pego textual entre comillas porque tiene menos de 40 palabras tiene menos de 40 palabras como lo sé al marcarlo aquí me dice cuántas palabras tiene tiene 19 de 26 palabras entonces tiene 19 palabras esto que tengo marcado y luego yo escribo la referencia para hacer eso yo necesito esta parte que está acá en su documento en su word normalmente aquí dice insertar cita pero no tiene el símbolo de Mendeley entonces para hacer eso yo tengo que aquí donde donde descargué donde descargué el el web importer que es para la aplicación para las páginas web entonces voy a descargar este si te he hecho un plugin vea este si te he hecho un plugin lo descargo y lo instalo y eso me agrega esta parte y esto en word verdad en word si yo tengo word verdad pero si tengo el libre office me lo agrega libre office entonces aquí que es lo que yo voy a seleccionar voy a seleccionar el estilo vean aquí tengo todo el montón de estilos habidos y por haber entonces yo voy a seleccionar el APA séptima edición con esa es que yo quiero que se hagan las referencias bibliográficas y lo inserto se acuerdan que era Leaf Mans aquí está miren yo le di insertar citación escribí una palabra del artículo es exactamente este artículo lo selecciono le doy ok y vean que es lo que hace me hace la referencia perdón la sí la referencia bibliográfica me la hace aquí entonces si se fijan aquí dice at all porque dice at all porque hay más de tres autores hay tres o más autores veamos a ver si es cierto en este artículo vean los autores uno dos tres son tres o más autores si sólo si sólo fueran dos aquí tendría que escribirse Gutiérrez Lefman coma c punto y Navarrojel coma r punto y porque sólo serían dos pero como son tres o más entonces se escribe at all se escribe el apellido del primero y la palabra et all coma y el año esta ya es mi cita bibliográfica verdad yo lo escribí entre comillas porque es textual y luego viene aquí la cita bibliográfica la referencia y al final del documento yo puedo agregar referencias referencias y hacer esto insertar bibliografía insertar bibliografía y me pone me trae la bibliografía completa la bibliografía completa completa incluso me trae el DOI este DOI si yo lo copio y lo pego en una en un navegador web me va a llevar directamente al documento es una URL nada más de que es un número único de identificación verdad entonces aquí está lo que les decía me trae los autores luego viene el año la revista brasileña de brasileira de marketing digital y me da el nombre del artículo el nombre del artículo y luego viene de qué journal o sea de qué revista se trajo aquí está de dónde se trajo y el DOI el DOI este es el nombre de la revista Brazilian Journal of Marketing BIM revista brasileira de marketing de marketing me dice que es el volumen 15 el ítem o número 2 las páginas 207 a la 209 y lo puedo recuperar de esta dirección y entonces yo aquí puedo seguir escribiendo verdad al igual que al igual que en América América Latina se está utilizando la tecnología entonces eso es parte de mi texto eso es lo que yo estoy escribiendo y entonces así puedo continuar verdad imagínese que yo busco otro 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 artículo otro artículo y ahora busco sobre pymes en América Latina y encontré este que me interesó una alternativa de regulación contable internacional pero como es de marketing desafíos por ejemplo este desafíos institucionales políticas de apoyo a las pymes en América Latina en vamos a ver entre avances innovadores y desafíos institucionales este me interesó digamos me interesó incluso vean yo puedo llevarlo verlo como pdf dentro de Mendeley si no me satisface esta vista yo lo puedo descargar guardar o lo puedo ver de esta forma como pdf incluso aquí ya me dice agregarlo a Mendeley pero también lo puedo hacer desde allá entonces yo tengo este artículo y entonces yo encontré este párrafo que me interesó vamos a ver debido a ello expresa la elevada heterogeneidad esto esto a mí me interesó completo digamos hasta aquí a mí me interesó este texto y me lo voy a llevar de que habla de altura del desarrollo del futuro de la región va entonces yo sigo escribiendo el desarrollo de América América Latina desarrollo de América Latina se ha visto se ha visto en la ventaja de contar con el apoyo de instituciones y entonces yo sigo escribiendo verdad ahí sigo con mi texto y puedo decirlo según verdad según y entonces ahora me interesa referenciar bueno voy a escribir todo el texto acá pero esto va a ir sin comillas porque tiene vean cuántas tiene tiene 131 palabras supóngase que solo me interesan no me interesan digamos estas que ahí hay 46 hasta aquí digamos hasta ahí hay 50 solo eso me interesa por ejemplo entonces para que vean el uso de más de 40 más de 40 palabras entonces esto va a ir esto va a ir con una sangría inicio sangría eso va a ir así con una sangría estas comillas que están son propias del texto que copié no son comillas que yo como autor estoy escribiendo entonces que es lo que sucede yo voy a documentar esto para ello lo agrego a Mendeley agrego a Mendeley y a mi biblioteca bueno de hecho me pide qué es lo que voy a agregar verdad se llama política de apoyo a las pymes en América Latina se supone que ya se agregó me voy a Mendeley lo actualizo y yo busco política de apoyo a las pymes y aquí está será este no no se llama el artículo veámoslo se llama política de apoyo a las pymes política de apoyo a las pymes bueno de hecho si se fijan aquí no se si está vean pero me lo trajo como una página web entonces yo tengo que corregirlo como un artículo que es un artículo y una vez que lo tengo puedo hacer una búsqueda de ese artículo y ahora sí me lo trajo aquí en search me trajo todo todo el el documento o sea toda la información del documento verdad entonces qué es lo que me queda corregir por ejemplo este abstract no está correcto tengo que corregirlo verdad tengo que verificar si los autores están correctos Olmedo Carranza Bernardo Olmedo Carranza Bernardo bueno pues sólo él es Bernardo sólo él entonces está bien así el nombre completo de la revista es problemas del desarrollo revista latinoamericana de economía correcto año 2011 páginas 193 a 195 páginas aquí 193 a la 195 volumen 2 número 167 veamos volumen perdón 42 número 167 ahí está entonces esto yo lo puedo considerar como correcto y y ahora sí yo voy a mi documento yo voy a mi documento y aquí digo según Olmedo vean esto vean esto Olmedo yo voy a agregar la referencia insertar una citación y aquí escribo Olmedo Políticas Olmedo Carranza vean yo puedo quitar de acá el nombre del autor y sólo me va a poner el año entonces yo escribo acá afuera según Olmedo Carranza 2011 y escribo aquí la cita textual y después continúo aquí escribiendo el resto del texto en el margen para que esto quede con una sangría vean en la referencia ya se agregó Olmedo Carranza y se ordenan alfabéticamente vean y me trajo toda la referencia bibliográfica una vez sabiendo esas esas cuatro cosas todo lo demás es mucho más fácil de dominar y así van a ir ustedes construyendo su documento por supuesto aquí lleva títulos subtítulos y todo lo demás verdad pero ya tienen también acá la página esta de norman-apa punto org y aquí tiene cómo es la estructura cómo es el formato cómo son los estilos cuándo usar la abreviatura cuándo comillas cursivas listas números cómo se usa todo esto cómo hacer la cita directa o indirecta de menos de 40 palabras de más de 40 palabras las citas parafraseadas y con más de un autor y cómo se hacen las referencias y hay ejemplos verdad entonces una vez teniendo eso considero de que ustedes quedan prácticamente aptos como para comenzar a trabajar con esto por supuesto en el camino se van a encontrar con preguntas que por que se las pueden hacer llegar a la licenciada Miriam para que yo les ayude o me las hacen llegar a mí directamente entonces yo les puedo seguir ayudando con esto bien no sé si tienen alguna otra consulta porque mi participación llegaría hasta acá ese es un un gestor bibliográfico que se llama Mendeley se instala el Mendeley se instala el plugin para el navegador web y se instala el plugin para el editor de texto esas tres cosas y ustedes quedan con un software que les va a facilitar enormemente el trabajo de citación y referenciación bibliográfica al principio uno puede pensar que eso de las normas APA o cualquier otra norma es muy difícil porque hay que aprenderse todas esas normas y todo lo demás pero ya se fijaron que con el gestor yo no necesito saber más que si mi referencia mi cita perdón va a ser textual si va a ser parafraseada si la cita textual tiene menos o más de 40 palabras y si la quiero referenciar como autor en donde se comienza diciendo que según el autor tal o de acuerdo al autor tal o como lo dice el autor tal y entre paréntesis el año y luego la cita o si lo quiero escribir al final del texto escribo el texto y al final entre paréntesis el autor coma y el año sabiendo eso lo demás es cuestión de la práctica verdad porque esas son las cosas más fundamentales o eso es lo más esencial de aprender lo demás el mismo programa nos puede ir ayudando a hacerlo por supuesto si usan un programa tienen que asegurarse de rellenar todos los campos que corresponden a ese programa o a ese tipo de documento porque los campos de un libro son diferentes a los de una revista son diferentes a los de una página web son diferentes a una entrevista o a un periódico a los de una revista que no se tiene mibbio asignal cada uno se tendra hermosa no también ู่ Gracias por ver el video.